y pues ya continuamos ahora si en el centro 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 de santa rosa de lima y les vamos a mostrar un poco de todo lo bueno y bonito baratos sobre todo bueno cuando hablábamos de poca afluencia de personas pero es por la otra calle acá estamos viendo un mayor movimiento porque acá es más bueno si no ha venido para tomar una variedad no no aquí sí vamos a conocer juntos los tres y todos ustedes que no sé es bueno conozcamos realmente pues así es la influencia de personas acá ya un poco más realmente pues esos vestidos si están bonitos para cuando cumplamos 15 como dijimos creo que nos faltan todos 12 años a mí me faltan tres años cuántas décadas 15 vaya los floreros de recuerdo y por qué no dar una persona un buen florero ella que está viva porque las flores cuando está muerta la gente verdad y el chiste que la vea que la disfrute que cuestan estos bellos ramos hay de a 12 dólares de a 12 cuáles de a 12 y ese rosadito citan igual solamente usted digan o sea que cuando es que más ven valía la madre y para el día destinado ya ven señores porque en ocasiones un simple detalle es bonito es agradable recibirlos ya no usted es madre cuánto tiempo tiene vendiendo acá 30 años 30 años siempre ha venido flores 600 y siempre no ha vendido algún otro producto también tenemos ahí espejitos 6 hoy dan para usted elabora lo que son bueno que tal de 30 años acá como se ve ahorita está bien calmado no quiere gastar mucho la gente están guardando para las vacaciones para la vacaciones y la granía a la playa qué bonito por si quiere tener un adorno en casa en alguna base mira las girasoles qué cosa más bonita ven bueno y por qué será que le llaman tanto a las mujeres la verdad a mí me encanta por el color creo que ya les he comentado que el color amarillo es mi favorito y qué hermosura en esto en una girasol o en una pequeña rusa maría toda la verdad todo detalle es lindo y si es del color que uno le agrada mucho mejor un ramo de girasoles para jacqueline un regalo de cumpleaños que ya casi tengo mi primer regalo está lindo muy lindo bueno nosotros vamos a continuar y este un mercado de un mercado para saber cómo se llamará no hemos preguntado cómo se llama este mercado suponga de tener un nombre nomás la avenida tal vez me imagino la avenida no se habla verdad exacto porque se ve que se elabora de todo un poco la gente sabe cómo poder también elabora bueno mira si queríamos colores exacto diferentes flores bueno también podemos ir a conocer de todos los arreglos no de que ofrecen por día las madres exactamente bueno podemos pasar un poco de diferentes arreglos que que hay acá en este lugar de santa rosa de lima o sea conociendo de todo un poco o sea hay variación y estas son flores o es adorno es como adorno no sé cómo le llaman a eso pero como presentó a mí no sé ay qué bonitos están estos arreglos bueno y si saben realizarlo y son artificial y son artificiales muy bien hechas las combinaciones de colores no sé está hermoso este de rosa se ve tan precioso como si fuera natural con la a quien le gustan los cactus a mí me gustan los cactus bueno comentenles un poco qué es lo que le está ofreciendo aquí al público más aquellos que también venden del exterior tratamos de venderle variedad siempre en todos los diseños corazones coronas arreglos arreglo para toda ocasión tanto para cuando las madres están vivas cuando ya están en el cementerio o sea hay que regalarle a los vivos en todo momento pero ya cuando partan de este mundo pues no olvidarnos de ellos tampoco y de ponerles un arreglo floral qué bien qué es lo que más vende de todos estos arreglos florales ustedes fíjese que sería mentirle darle por ejemplo decirle un estilo específico hay clientes que se inclina sólo por el corazón hay cliente que se inclina por el arreglo y otro que definitivamente no lo sacamos de la corona de la corona también sí porque hay coronas artificiales también ah de todos sí usted hace arreglos naturales o solamente no yo lo trabajo todo en artificial en artificial qué bien qué tal el movimiento cómo ha estado últimamente está bien despacio está tranquilo ahorita no ha llegado la quincena tal vez todavía no pero estamos esperando ya el día de la madre bueno el lugar tiene nombre no lo fíjese en la calle que calle barrio el convento barrio el convento segunda calle oriente barrio el convento preguntan por rosemary siempre rosemary así que ustedes pueden venir muchísimas gracias rosemary pueden venir a preguntar por todo esto que pues ella labora y obvio que hay de todo va y mis amigas aprovechan el momento de la foto de fondo como pueden observar es que está muy bonito la verdad esto está muy precioso para adornar la casa yo ya le he visto a las personas que esto le ponen alrededor de la puerta o del cuarto no sé y se ve muy muy bonito bueno y cuando hablamos de adornar casa mira lo que está atrás de ti también eso también ya lo he visto en las puertas no sé en las puertas del cuarto de la sala para que se vea bonito cuando alguien recibe visitas no sé qué precio tiene este 2 dólares 2 dólares pero es así como vamos a ver 2 días ajá bien sabes Cindy va para recibir a los visitantes sí no está bien está bien o sea que hay que conocer de todo un poco eh sí de todo un poquito así es como nosotros vamos aprendiendo enseñándole a usted también aprendiéndole y dándole a conocer a usted también no sé si ya vieron este arreglo de corazón miren qué precioso y la diferente combinación de colores aquí está uno ese y aquel otro como celestito pero está muy muy hermoso para el día de la madre o ese sí un poco más pequeño no sé ¿cuál es más pequeño? este que está como más pequeño pero es así como puesto sobre una base bueno igual todos llevan una base la tendencia de este más que todo es en estilo C mmm estos tres están como en colores vivos este se ve bonita este es el este me gusta y este como eliminado por el mercado ¿y este qué precio tiene? 25 dólares el día cualquiera de los seis esos todos tienen el precio así ¿para qué época venden más los arreglos? día de la madre, día del padre, todo el día mira estos que bonitos mira y los otros días que tanta es el movimiento es menos es menos pero como siempre se le ocupa la flor artificial para decoraciones bodas, quince años, altares para toda esa ocasión se necesita lo bueno es que hay trabajo todo el año todo el año gracias a Dios ¿alguna página que tenga? no, nada nada por el momento nada ok invitación entonces a quienes nos miren ah pues quienes nos quieran visitar ya saben donde estamos ubicados segunda calle oriente barrio del convento ok muchísimas gracias no sé si vienen enojadas mis amigas a pesar que muchas personas podrían decir que no es natural que es artificial créanme que las rosas se ven como de calidad o sea tienen calidad excelente la verdad sí me encantó o sea que sí saben elaborarlas exacto saben elaborarlas cualquiera que gusten todos saben el toquecito que las personas que tienen esa manualidad le pongan esa creatividad también porque hay personas muy creativas para este tipo de cosas que hacen que se vean más hermosas recordemos que las flores son hermosas pero con un toquecito mucho mejor de todos los que vieron que más les fascinó pues me gustó esos arreglos de corazón muy bonitos como para regalarlos hoy para el día de la madre a nuestras mamás pues seguramente quedarían encantadas con un regalo de estos de flores muy bonitos a mí en lo personal el cactusito que te enseño el cactus y lo que mostraba Cindy la guía que decía como para adornar la cuarta la verdad si se ve muy bonito y se ve hasta natura si se ve como natural o sea que si se puede venir a elegir bueno a cualquier mujer le va a gustar cuando venga acá no? si la verdad si a nosotros al menos nos gustó y a veces es bonito valorar la sencillez de una rosa no es el que tiene que ser necesario que ser el gran ramo de rosas sino que a veces con una sola la persona que te la da es lo más importante ok vamos al corte síganos en nuestro siguiente vídeo que aún todavía seguimos recorriendo lo que son las calles principales y los lugares acá donde bueno hay curiosidades no? así es así que ustedes suscríbanse por si todavía está esperando otro videíto más si no en este no en el siguiente si me gusta me suscribo si no no hágalo no se demore tanto suscríbase y activen notificaciones así es no lo piense más de sus comentarios y gracias por ver nuestros videos les esperamos en un próximo video si te gustó el videíto que acabas de ver no olvides suscribirte a nuestro canal de Salvador Daily y te recomendamos este siguiente video si te gustó el video